¡Esto es para ti, Bolívar! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo, al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo, siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia, pero mi orgullo será el campeón Bolívarista, señores, soy yo, llevo a mi equipo en el corazón A la celeste y blanco querido, aquí en mi pecho con toda emoción Bolívarista, señores, soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí, señores, le canto al campeón Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón, a la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas, de la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia, pero mi orgullo será el campeón Bolívarista, señores, bolivarista, señores, soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, de aquí, señores, le canto al campeón Hidalero, Hidalero Hidalero, 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 H Guardo el celeste y tanto que vivo, aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo, y aquí señores me canto al campeón Idalebo, 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 líder campeón Idalebo, 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 líder campeón Gracias por ver el video.